Tu arte Tu arte, me fascina recordarte Con tu ejemplo recrearte Y sentir tu bendición Tu arte, tú que eres estandarte Si pudieras imaginarte De una nueva invasión Tu arte, ya quieren amenazarte No se atreven a abrazarte Los que actúan con traición Tu arte, hoy tenemos que esperar Que potencias con paloartes Amenazan tu nación Tu arte Tu arte, los que quieren apagarte Y de los libros borrarte Ya sabrán de su sanción Tu arte, unos quieren desecharte Otros buscan descartarte Porque no tienen razón Tu arte, hoy los hijos que entregaste Se agrupan en todas partes Por la nueva redención Tu arte, tu ideal es nuestro arte Tu pureza es cosa aparte Tu arte, ya tenemos que esperar Tu arte, hoy volvemos a llevarte Como gente a exaltarte En esta liberación Tu arte, los que quieren olvidarte Que quisieron pisotearte Y romper tu corazón Tu arte, no pudieron derrotarte Mucho menos humillarte Ni llevarte al pelotón Tu arte, ya hemos ido a tu baluarte Y antes de la patria Jurarte, después de tu panteón Música Tu arte, no pudieron derrotarte Mucho menos humillarte Ni llevarte al pelotón Tu arte, ya hemos ido a tu baluarte Y antes de la patria Jurarte, defender tu panteón Tu arte, tu arte Nuestra trincha es tu panteón Música Música Música